Yo creo que ha faltado coordinación. Tienen que tirar de nosotros, los de la oficina, tirar de nosotros. ¡Cuídale, cuídale, cuídale! ¡Se veis! 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 Es que la culpa no es suya. Es suya y de todos los que había antes. Derecha, izquierda, de todos. Porque esto viene de hace muchos años. ¡Que no dejan hacer nada! ¡Nada! ¡No hablan de nada! ¡No hablan de nada! ¡Suscríbete! ¡Ole! ¡P Sara,растelo! ¡Ale! ¡Chupártelo! ¡Ale! ¡Chupártelo! ¡Ya inolvidé! ¡Dere! ¡Dere! ¡Jabrita! ¡ rather, rato! ¡Rato! ¡Rato! ¡ 간pira! ¡Hala! ¡Déjala meterle el culo al sacro asqueroso del cótero! ¡Pesina que ha arruinado España, al asqueroso este! ¡Y todos los españoles! ¡Ya que no me tengo yo que puta algo, ¿por qué? ¡Ha hecho buena zapatero el niño, puta hija! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ¡Gracias!